La Información Internacional, con Adriana Braniff, desde Miami, Florida. Central FM, Equilibrio. Y ya para rematar, en este viernes, saludo a Adriana Braniff, como siempre, con gran cariño. ¿Cómo estás, Adriana? Buenos días. Buenos días, Pedro. Pues estoy bien, de buenas y feliz. Que fue la única frase rescatable en el discurso del día de ayer. Y porque así seguramente se encuentra Cristina Kirchner, después de que la bala se cebó. Así, vamos a verlo, Pedro. Sí. ¡Cristina! 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 A ver, ¿tú cómo ves este hecho? Pues mira. Me imagino que ya escuchaste algo de lo que estaba yo comentando esta mañana, pero ¿coincides con eso o no? Pues mira, estaba yo revisando, ayer que sale esta nota en la noche que llega ella, está toda la gente esperándola afuera, porque hace una semana se le acusa de haber tenido actos de corrupción, 12 años de cárcel se piden para ella, que ya no vuelva a tener ningún puesto público, y entonces hay gente afuera de su casa todos los días, y ella pasa y firma los libros y firma todo esto. Se da este atentado, curiosamente, pues la bala, que tenía cinco la pistola, se ceba, lo cual es rarísimo, y sí en el Twitter, que es donde empezó todo, empecé yo a leer que mucha gente ponía en duda que esto fuera un montaje, así como lo pusiste tú, porque pasaban una nota periodística de los medios, donde estaba cargada la nota cinco horas antes de que se diera, y entonces ahí empezó el debate, y decían, no, es que hacen muchas veces este tema de cambiar el título de una nota que ya existía, por el tráfico orgánico, pero empezó ese debate, o sea, sí existe la duda de que esto haya sido un montaje, el intento de asesinato, y sobre todo por la actitud de ella después del atentado, que pues bueno, ni un bolillo le dieron, ni un bolillo, Pedro. Ni nada para el susto, ¿verdad? Nada para el susto. Pero fíjate, no le dieron ni un bolillo, no la desalojaron a ella, es decir, era como para, y vámonos, ¿no? A otro lado. No desalojaron a la gente, siguió teniendo contacto con la gente, y te digo una cosa, o sea, un acto de esta naturaleza con una 38 escuadra, con cinco balas adentro en la recámara, lo primero que tendríamos que preguntarnos es si había una bala en la recámara, en la recámara de la pistola, porque, pues este, de otra suerte, si esto hubiera sido un atentado real, pues este, la bala de la recámara, habría que esperar un reporte de si se trabó, si lo que sea, pero lo que se me hace raro es que después de un atentado así, sacas, sacas a la posible víctima y te la llevas. Sí, total y absolutamente de acuerdo. Nada más hay que rematar, Pedro, con que hace una semana un polémico apoyo de muchos líderes hacia Cristina Kirchner, uno de ellos, pues el presidente López Obrador firma esta carta, también Luis Arce de Bolivia, Gustavo Petro de Colombia, en apoyo de ella, algo que fue pues muy polémico, y cuando se le preguntaba a López Obrador por qué firmó la carta, pues dijo que, porque sentía que era lo mismo que le habían hecho a él con el desafuero. Entonces, pues sí, montaje o no, pues eso fue lo que sucedió, no lo sabremos con precisión. Fíjate que, bueno, el reporte que dice Alberto Fernández, el presidente de Argentina, es que sí había una bala en la recámara y se trabó, puede ser, pero lo que a mí me suena totalmente fuera de lugar, es que no la desalojaron, es que no desalojaron el evento. Y mira, también hay que conocer un poquillo de la historia, ¿no? Yo recuerdo hace muchos años, muchos años, había un aspirante populista a la presidencia de Francia, que su nombre era el de François Mitterrand. Bueno, François Mitterrand andaba mal en las encuestas y hubo, en frente de la Madeleine, en el pleno corazón de París, ahí en Rue de Capuchín, hubo un atentado en su contra, del que después del atentado subió su popularidad y llegó a ser presidente de Francia. Después hubo investigadores que llegaron a la conclusión que el atentado fue provocado por él mismo para subir sus bonos. No es la primera vez que se da, porque tú sabes que en el mundo de las apariencias, pues hay veces que la realidad, y esto lo he venido manejando en planos desde el principio del programa, pues a veces aquí, en lo mediático, hay cosas que resultan convenientes. ¿Quién sufrió un atentado igual? Adolfo Hitler. Adolfo Hitler, una vez un colaborador, llegó y dejó un portafolios con una bomba que explotó afuera de su oficina. Esto fue un escándalo general y esto subió los bonos de Adolfo Hitler y lo convirtieron en Führer. Es decir, después de esto, se hizo líder natural de los alemanes y de la raza aria después de un atentado fallido. En fin, mira, nada es verdad, nada es mentira. Todo es igual al cristal con que se mira. Y puede ser que se mire así para Cristina, que es capaz de cualquier cosa. Sí, quién es también capaz de cualquier cosa, que ya también traía todo el tema del discurso ayer de Joe Biden, pero ya que estás comentando esto, quién es capaz de cualquier cosa también es Vladimir Putin, porque comentabas esta sospechosa muerte de este hombre empresario, oligarca, ricote, de la segunda empresa de gas más grande de Estados Unidos, que es Lukoil, la primera es Gazprom. De Rusia. Pero nada más. De Rusia. No es el... Pero es que dijiste Estados Unidos, de Rusia. De Rusia, perdón. Sí, de Rusia. De Rusia, que es Gazprom. No, si de Estados Unidos no. No vayan a entender mal. Fíjate que no es el primero, porque ese suma una larga lista de muertes sospechosas, de jerarcas, de gas también, que tienen cinco. Van cinco directivos de Gazprom, que es la primera de Rusia, gasera. Van cinco que se han muerto desde que empezó la guerra. Cinco. Además de este que se aventó por la ventana estando en un hospital. Y tienen en común todos ellos, los cinco que han muerto, que tienen vínculos con el Kremlin, que tienen una inmensa fortuna, que tienen una relación con el gas ruso, ya sea con una u otra de las empresas, y que tienen una postura contraria a la guerra. Van seis que se mueren. Bueno, así se las gastan por allá. Acuérdate que cuando había negociaciones entre los directivos de Ucrania y Rusia, la primera recomendación que les hacían era cuando lleguen a la mesa de negociaciones y les ofrezcan agua, no tomen esa agua ni coman nada, porque ya sabemos que el envenenamiento es lo que sí se le da a Vladimir Putin. Fíjate que Vladimir Putin es un hombre de rencores y uno de los más claros es que en el funeral de Mikhail Gorbachev, pues Vladimir Putin no asistirá. Es un hombre que viene de la oscuridad, de la KGB. Es un hombre que actúa en función de la sombra del misterio. Eres un hombre extraordinariamente vengativo. Eres un hombre de rencores. Y es un hombre enfermo de poder. Esto se le llama psicópata. Y todo esto que citas de las personas involucradas en el tema del gas y en el tema de Ucrania y en la relación con Vladimir Putin y su enorme riqueza, todo me suena a lo mismo. En envenenamientos o en tirarse por una ventana. Ah, porque aparte se afanaron en decir, en el momento en que se mata este hombre, este Ravil Maganov, dicen, y tomaba antidepresivos y estaba deprimido. En fin, pareciera un suicidio. Se determinó suicidio, pero pues estamos lejos de poder pensar que esto sea así. Pues así nos vamos ya. El fin de semana, el discurso de Joe Biden, nada más decir que fue inusual, salió a la nación ayer a las ocho de la noche. Nunca pasa eso. Siempre lo hacen cuando hay situación de guerra, como la del Golfo, como la caída de Saddam Hussein, huracán Katrina. Y ahora, ahora agregó una nueva razón Joe Biden para salir a abordar la nación, que fue, la democracia está en peligro. Y es la culpa de Donald Trump y de los extremistas MAGA. Y se dio un debate de si debería o no ser adecuado que desde la institucionalidad, previa a las elecciones, ya sabes, use todo el poder para atacar al líder de facto del partido de oposición. Y es el debate que se está dando en este momento. Y hace un llamado a la unidad. Dice, no gobierno a un país rojo o azul, gobierno a los Estados Unidos. Y fíjate, qué curioso, ¿no? En países del mundo en los que hace falta ser llamados a la unidad, yo quisiera ver en qué momento ante un país dividido, López Obrador pudiera salir y decir en un mensaje extraordinario, o sea, fuera del ordinario, fuera de las mañaneras y todo, quiero hacer con todos ustedes un mensaje a la unidad. No hay fifís, no hay chairos, no hay conservadores, ni liberales, no hay ricos, ni pobres. Somos todos mexicanos y yo soy presidente de todos. ¿Te podrías imaginar una cosa así hoy? Pues, pero imagínate que lo propusiste tú, Pedro, y que te tomó la palabra Vicente Fox y que dice que se haga esta fotografía con todos los expresidentes, pero que no sea Palacio Nacional. Es claro que adolecemos de algo de lo que estamos enfermos. Gracias, querida Adriana, te abrazo, buen fin de semana. Igual para ti, Pedro, que disfrutes. Gracias. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM Equilibrio